La Bolsa de Comercio de Santiago abrió la jornada con leves pérdidas, pese al positivo desempeño de los mercados europeos. Dichas plazas son impulsadas por sólidos reportes corporativos. Al contrario, la Bolsa de China sufrió bajas nuevamente por los temores a la desaceleración del gigante asiático. El tipo de cambio se acerca a los 690 pesos, pese a la estabilidad del dólar en los mercados externos. La moneda es arrastrada por las ganancias que registran las bolsas europeas. El petróleo vuelve a caer en la jornada de hoy por los persistentes temores de una sobreoferta en medio de un panorama de desaceleración de la economía global. Al contrario, el cobre sube debido a las expectativas de recortes de producción. El mercado estima que ya se han recortado unas 600.000 toneladas de metal y esperan recortes adicionales por 200.000 toneladas este año. ¡Gracias! ¡Gracias!